Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a Frente a Frente, es un placer compartir un nuevo programa. Sé que para muchos no es un bonito amanecer, ¿por qué? Porque se han quedado varados en ciertos lugares de la geografía nacional sencillamente por las tomas. A mí me da pena que hayamos caído en este descontrol, porque solo demostramos que no tenemos capacidad de resolver todos esos problemas cotidianos, esa problemática que la gente lleva quizá años pidiendo que se resuelva, muchas veces de infraestructura, otras veces de salud y también de educación, que falta agua, que falta energía eléctrica, que nos prometieron que esta carretera la iban a arreglar, pero no lo han hecho, que nos prometieron un puente y no lo han hecho. Y yo sé que muchas veces es asunto de presupuesto, muchas veces es asunto de presupuesto. Ahora, no siempre, el problema también es gerencial, es esa incapacidad histórica de resolver los problemas de la gente a tiempo, antes que estos cansados y hartos de exigir una solución, se tomen una carretera, se tomen una calle principal en una ciudad, como está sucediendo en San Pedro Sula y como sucede en otros puntos del país. Y hoy hemos amanecido así, con la gente tomándose las calles. ¿Y esto qué provoca? Provoca que los que van a los trabajos simplemente no lleguen a su destino, que pierdan el día, que le deduzcan sin ser su responsabilidad el salario por no haber asistido ese día a trabajar. Que productos perecederos se pierdan sencillamente porque un grupo de gente se toma en las calles y carreteras. La policía, porque la policía tiene una nueva filosofía de su rol en Honduras, es que a los problemas que ya tiene el país, ellos no le van a sumar problemas. O sea, que su misión no es desalojar una vía cuando se está perjudicando a terceros. Ellos no quieren causar más problemas de los que tiene el país. ¿Se imaginan ese tipo de pensamiento? Miren, yo siempre digo esto, en el mundo avanzado, en el mundo industrializado, en esa grande democracia de Occidente, se pide permiso, se pide una autorización para hacer una manifestación. Máxime si se va a bloquear una calle, una carretera que es fundamental para la economía del país, para la viabilidad, para el transporte humano. Se autoriza e inmediatamente la autoridad, si esa manifestación no ha recibido autorización, se disipa. Bueno, así funcionan en el primer mundo. Aquí es todo lo contrario, aquí es todo lo contrario. Ahora vemos que llega la policía y está de espectadora. Hasta que los grupos que se han bloqueado una calle deciden irse, se termina la actividad. Miren, muy difícilmente progrecemos, muy difícilmente progrecemos. Yo lamento iniciar el programa un poco escéptico del futuro de mi país, no lo pierdo. Siempre abrigo una esperanza, pero vivimos en una ingobernabilidad que no es digna de los que todos los días trabajan, salen con el sol, se acuestan ya con la puesta del sol porque han trabajado y ver que el país está en esta situación prácticamente de ingobernabilidad. Insisto, que surjan gerentes para resolver los problemas antes que la gente estalle, antes que la gente explote, antes que la gente se tome las arterias, se tome las calles, se tomen los edificios públicos. Intentemos solucionar los conflictos antes. Y cuando ya estallen los problemas y se esté dificultando el tránsito vehicular y todo lo que eso conlleva, que la autoridad asuma su rol. Pero no que ahora evade diciendo que no están para causar problemas. Y entonces, ¿para qué están? ¿Para qué ese montón de dinero del presupuesto público? ¿Para qué ese montón de dinero que nos deducen a nosotros en cada transacción bancaria de la tasa de seguridad? Si no se trata de provocar problemas, se trata de solucionarlos. Que todo esté en orden, que haya sí el derecho a manifestación y que se respete ese derecho a manifestación, pero sin afectar a terceros, sin afectar la economía, sin afectar la salud, porque muchos se ven afectados por la salud. Seguro que hoy perdieron la cita o no han llegado al hospital. Así está la situación. Lamentablemente, hoy aquí en el set de Frente a Frente, tengo al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Eduardo Facucé, y al presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Fuad Handal. Ambos vienen desde la zona norte porque quieren exponer sus ideas sobre otro tema que provoca preocupación en el sector privado nacional. Y ya de inmediato, Luz Madrid, con el título del programa que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato. A nuestros panelistas, el tema del día en pantalla para que usted comparta su opinión con nosotros. ¿Qué puntos hay que modificar del proyecto de ley de justicia tributaria según el sector privado? Recuerde nuestro número de WhatsApp, 97736065, y también puede compartir sus comentarios, su opinión, a través de arroba frenteafrentehn. Frente a Frente presentó El Tema del Día. Hace dos días recibí este mensaje. Hola, buenas tardes. Este mensaje me lo manda una mamá de la Asociación de Pacientes con Arteriosclerosis Múltiple que me conoce. Me hizo llegar este mensaje porque quiere que escuchen su voz sobre el medicamento este que hace falta en los hospitales públicos. Pero bueno, ya ves que en este país eso no es noticia para nadie. Quieren saber si vos les puedes apoyar dando la noticia o quizás la oportunidad de unos minutitos en el programa o no sé realmente ellos lo que quieren. Es que alguien los escuche. Es un medicamento que utilizan pacientes que ya han tenido un grano de capacidad mayor y que les ha fallado otras terapias. Por lo tanto, es realmente esencial que nosotros hagamos comunicar a lo que son las autoridades para que puedan realizar la compra lo más inmediato. Ese es el mensaje que quieren trasladar pero ellos están aquí para decirlo hoy personalmente. Hay un medicamento para los pacientes con arteriosclerosis múltiple que no está en el hospital escuela y que no está en el seguro social. Y la gente no tiene más opción que salir a los medios de comunicación a hacer el reclamo público para que la autoridad trate de suministrar esos medicamentos. Tengo hoy a Ingrid Sorto que es una paciente de esta enfermedad y también a Víctor Duarte y que de inmediato hacen el mensaje a quien corresponda y a quien corresponde estimado ministro de salud es a usted es a usted a quien envían este mensaje o lo van a enviar en este momento ya personalmente desde el set de frente a frente. Comienzo con Ingrid Sorto. Buenos días. Bienvenida Ingrid. Muy buenos días. Muchas gracias Renato por esta gran oportunidad que nos está dando nosotros como pacientes de esclerosis múltiple de Honduras. En estos momentos tenemos a dos partes dos presidentes de las asociaciones lo que es FEMA de San Pedro Sula que están manifestándose en lo que es el Instituto La Salle en este momento con varios pacientes también y que están queriendo dar a conocer esta problemática y Melba Castellón también que está aquí en Tegucigalpa también con otros periodistas y el día de hoy estamos aquí con Víctor porque queremos dar a conocer el desabastecimiento que sufrimos como pacientes actualmente lo que es el hospital escuela universitario no cuenta con el interferón beta 1A y también en el seguro social también no hay del mismo medicamento al igual yo soy paciente de natalizumab y también no tengo este medicamento para nosotros es de forma imperativa que tanto ya sea la autoridad competente ya sea el ministro de salud ya sea la junta directiva del seguro social que puedan ayudarnos y que puedan agilizar la compra de estos medicamentos ya que nuestra enfermedad es algo progresiva y nosotros somos personas que somos productivas para el país y que cada uno de nosotros importamos damos impuestos y cada día somos uno más así como uno de ustedes y nosotros queremos que se pueda escuchar nuestra voz para que podamos tener también los medicamentos día con día Víctor Duarte buenos días primeramente pues gracias por el espacio verdad porque sabemos que el espacio en la televisión es un poco corto y pues nosotros estamos aquí para hacernos visibles para saber hacer sentir a las autoridades que nosotros estamos aquí que la esclerosis múltiple es una enfermedad si es de alto costo si es de alto costo es crónica para nosotros también es crónica tengo que recibir mi tratamiento absolutamente toda la vida y no es posible para mí ni para ningún paciente estar sin ello hoy nosotros estamos aquí pero en representación de muchos pacientes que no pueden ni siquiera moverse o pararse de una cama entonces hacerles el llamado a quien corresponda ministro de salud directores de hospitales los que coordinan las compras de los medicamentos por favor hay que ser conscientes creo que en la vida se va a equivocarse y si yo no me siento capacitado para realizar un puesto pues hágase a un lado y ponga a alguien que si esté capacitado y que si tenga el amor para hacerlo porque no solamente es realizarlo por recibir un pago es hacerlo con amor hacerlo para nosotros para mí es doloroso estar hoy aquí pero para las autoridades tendría que ser penoso el tenerme hoy aquí prácticamente rogándoles para yo poder tener mi medicamento que no lo puedo dejar de hacer muchos de nosotros nos toca estar internos en el hospital al momento de no tenerlos son de alto costo yo no puedo comprarlos ninguno absolutamente de nosotros puede darse la facilidad de ir a una farmacia y comprar el medicamento ¿Cuál es el precio de esos medicamentos Víctor? pues eso va dependiendo de cada paciente por eso te preguntaba el promedio de esos medicamentos el promedio es de 30 mil lempiras hasta 1 o 2 millones de lempiras mensuales y anuales es difícil es difícil pagar pagar esos medicamentos cuando se tiene un salario de 15, 20, 25 mil lempiras y háblenme de esta enfermedad para que la gente entienda realmente del por qué ustedes se han levantado hoy y han venido a frente a frente aquí de canal 5 de Televisentro a reclamar que haya suministro de estos medicamentos en el hospital escuela y en el seguro social y cuando ustedes dicen nosotros pagamos seguro social por eso por eso nos incomoda que cuando requerimos un medicamento no haya el mismo porque ya sabemos qué pasó con los hospitales públicos mira y aquí me lo aceptó José Manuel Mateo el ministro de salud la semana pasada se equivocaron al haber eliminado un fideicomiso que estaba suministrando los medicamentos a los hospitales públicos sin antes tener seguro el mecanismo con que iban a dotar de medicina los hospitales públicos se equivocaron es cierto habían fideicomisos que hicieron piñatas con ellos autoridades pasadas pero este fideicomiso de medicamentos es el que mejor estaba funcionando vienen y lo eliminan y resulta que hemos pasado todo este año con las dificultades que hoy ustedes están comunicando y esto no sé cuándo se va a resolver me lo aceptó José Manuel Mateo es cierto me dice yo me opuse a que eliminaran ese fideicomiso pero ahí el consejo de ministros dijo y lo eliminan y miren ahora la gente reclamando y reclamando ya con un poquito de coraje al verse con una enfermedad y no tener como mitigar me imagino los dolores Ingrid hábleme por favor de qué implica para un ser humano como usted una persona económicamente activa padecer de esta enfermedad ¿en qué consiste? gracias Renato realmente para mí en mi testimonio de vida pues ha sido algo bastante difícil yo soy ingeniera química actualmente llegué a mi rubro de trabajo en la parte administrativa debido a que tuve un momento hace unos 6, 8 años en los cuales a mí se me dificultó mucho caminar yo tuve que hacer rehabilitación cuando tenía apenas 30 años volvía a aprender a caminar anduve igual que Víctor lo que es un andador con un bastón gracias a Dios y gracias puedo decir a la sabiduría de los médicos pudieron cambiar medicamento mi medicamento antes es uno de los que está haciendo falta ahorita que cuesta alrededor de 30 mil lempiras mensuales actualmente debido a esa crisis que yo tuve porque nosotros la enfermedad lo que hace es que va progresando con el tiempo entonces los medicamentos lo que vienen a hacer es a frenar un poco nuestra enfermedad nuestra enfermedad se puede manifestar en cualquier parte motora en lo que son nuestras manos en nuestras piernas incluso la vista así fue como comencé yo entonces ha sido algo progresivo gracias a Dios y gracias a ese cambio de medicamento pues ahora usted me puede ver yo puedo caminar y también le estoy aportando a todo lo que es el país por eso es que para nosotros es muy importante hacer llegar este mensaje debido a que si yo quedo así como estoy ahorita sin medicamento yo puedo retroceder o sea que puedo volver a estar sin poder caminar sin poder utilizar mis manos sin poder hablar sin poder ver son diferentes los síntomas que nos dan de paciente a paciente así que el día de hoy podemos ver a Víctor que aquí anda con el andador que también él anda también en un proceso de recuperación y él se mantiene bien debido a los medicamentos por eso es que es muy importante que nos puedan escuchar y que nuestra voz sea realmente repercutida en cada una de estas autoridades ¿qué edad tiene Víctor? yo acabo de cumplir 30 años 30 años soy padre soy hijo soy hermano y pues el llamado que yo le puedo hacer a las autoridades que se pongan la mano en la conciencia tengan empatía hacia los demás porque nadie pide estar enfermo pero es su deber mantener abastecidos los hospitales las bodegas de los hospitales para que no falten farmacia es triste para muchos porque yo vivo en Tegucigalpa pero hay muchos que vienen desde el interior del país Olancho Choluteca y ellos viajan hasta acá ellos quizás tienen una condición igual o peor que la mía y ellos vienen solo para que les digan no hay medicamento entonces creo que no es justo para nosotros estar en esta situación porque el medicamento es algo indispensable para nosotros yo he venido teniendo una rehabilitación bien vista por los médicos porque yo después de estar en cama estuve sida de ruedas hoy me ve aquí parado pero no siempre es así y más cuando me falta el medicamento eso que implica que puedo retroceder en el avance que ya tuve entonces un llamado nuevamente a las autoridades que hagan su trabajo nada más solo no saben decir si está en proceso si está en proceso que ya va a llegar que ya se hizo licitaciones que no sé qué que no hay dinero no entiendo cómo me pueden decir eso cuando se están haciendo inversiones millonarias en estadios no somos un país que tenemos las grandes estrellas como para estarles invirtiendo millones de dólares a un a un sistema deportivo que que no nos deja fruto entonces tomemos las prioridades como tienen que ser prioridades ambos están asegurados no ninguno ninguno yo sí yo sí pertenezco al seguro social usted está afiliado al seguro social y en qué hospital te atienden víctor a ti a mí gracias a dios me atienden en el hospital san felipe en el san felipe sí miren y es que no es que no hay dinero se los digo no es que no hay dinero si tienen el el dinero para comprar los medicamentos el problema es el asunto de las licitaciones y el suministro que no es fácil con el fideicomiso lo teníamos asegurado porque quienes manejaban eso tenían la experiencia el problema fue cortar ese fideicomiso eliminar ese fideicomiso sin tener un mecanismo alterno fluido y ahí están las consecuencias tiene razón la gente de molestarse tiene razón la gente de molestarse cuando uno está enfermo y en este caso que requiere un medicamento uno cree que la prioridad son los medicamentos y no es lo otro pues es que se trata de la vida se trata de la vida que es lo principal y está por sobre cualquier cosa así que repítanme repítanme por favor el nombre de los medicamentos que ustedes y otros pacientes necesitan y no están ni en el seguro social ni en ni 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 en los hospitales públicos por favor el interferón beta 1A interferón beta 1A para lo que es el hospital escuela universitario y para el seguro social y el segundo medicamento es el natalizumab ambos alrededor de dos a tres meses ya no contamos con medicamento hay muchos pacientes como dice Víctor que vienen desde afuera que vienen a buscar el medicamento que apenas y tienen la capacidad económica para poder transportarse y que vengan hasta acá a decirles que no hay e incluso que no pueden caminar que hacen un gran esfuerzo venir hasta acá entonces por ellos estamos aquí porque queremos que nos escuchen y que por favor así como decía Víctor que puedan tener el presupuesto adecuado para lo que es la salud eso es lo eso es lo que da coraje no es que es un gran presupuesto pero si hay presupuesto pero pero se equivocaron con este asunto del suministro de medicamentos bueno yo deseo Ingrid Sorto porque me dicen ustedes que tienen tres meses sin estos medicamentos si tres meses si y entonces su salud su salud que se estaba recuperando lo que hace es retroceder así es retroceder ante la ausencia de estos medicamentos que son fundamentales miren para la esclerosis no hay cura es una enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios en la esclerosis múltiple el daño a los nervios interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo si bien el tratamiento puede ayudar esta condición no tiene cura requiere diagnóstico médico con frecuencia se requieren análisis de laboratorio estudios de diagnóstico por imágenes puede durar años o toda la vida esta enfermedad así que estamos con ustedes y yo espero que este mensaje y el que puedan divulgar por otros medios sirva ayude contribuya para que se solucione este problema que sé que no solo es de ustedes sino que de todos los pacientes que padecen esta enfermedad y que requieren justamente los medicamentos que ustedes han mencionado que dentro de todo lo que les pasa tengan esperanza y y estén bien y estén bien lo más pronto posible Ingrid y Víctor gracias Renato la esperanza nunca nos va a faltar así es la confianza en Dios tampoco muy bien muy bien pero lastimosamente el sistema de salud de nosotros de Honduras el que nos rodea es ineficiente porque las autoridades que las dirigen son ineficientes entonces pónganse la mano en la conciencia y hacer su trabajo no se me vayan ¿qué te parece Eduardo? Inaceptable Renato este tipo de situaciones realmente no podemos tolerarlas más existen los fondos pero yo creo que muchos se ponen donde no corresponden yo veo una abundancia de camionetas de lujo del gobierno veo gastos de alimentación exagerados veo gastos para cosas como el parlacén que son cosas que no se necesitan y este tipo de cosas que si se necesitan no se le presta la debida atención entonces yo creo que tenemos que reflexionar no solamente en el gobierno sino que a nivel de sociedad que es lo que estamos haciendo ¿verdad? esto es inaceptable completamente inaceptable Fuad Buenos días si realmente da mucha tristeza escuchar este tipo de casos donde la salud es lo primero que debe primar para el pueblo hondureño nosotros lo vemos inclusive en el seguro social con las personas que trabajan en la empresa privada que de repente hay pacientes con cáncer que no obtienen el tratamiento que necesitan y personas que realmente no sé hay equipos en el seguro social que tienen 6, 7, 8 meses una resonancia magnética no se puede hacer entonces vemos que las prioridades están invertidas y realmente ese tipo de casos el país debe de darle vuelta a las prioridades porque la salud sin salud no hay no hay trabajo no hay prosperidad no hay nada así que es una prioridad que el gobierno debe de tomar en cuenta bueno muchas gracias Juan Handal Eduardo Facucé y también a Ingrid Sorto y Víctor Duarte espero que ya pronto esos medicamentos estén en el seguro social y en los hospitales públicos vamos a ir a la pausa y enseguida el tema central de esta mañana de nuevo el título del programa con Lucecita Madrid En pantalla el tema del día recuerde enviar su opinión a través de nuestro whatsapp 9773 6065 y a través de arroba frente a frente HN ¿Qué puntos hay que modificar del proyecto de ley de justicia tributaria según el sector privado? Comparta su opinión El tema del día ¿Qué puntos hay que modificar del proyecto de ley de justicia tributaria según el sector privado? Comparta su opinión Miren, hace unos segunditos aquí en una plática interna no, no es privado lo que me dijiste ¿no? Juan me ha dicho que hubo un mal mal enfoque con este asunto de la iniciativa de ley de justicia tributaria pero el mal enfoque o la estrategia incorrecta ¿desde dónde? ¿desde qué sector? Bueno, la estrategia incorrecta es que hay que entender el contexto de donde estamos como país o sea, primero venimos de una pandemia donde la economía estuvo cerrada luego una recuperación en el año 2021 económica pero luego se nos vinieron las crisis la crisis de Ucrania los fletes de China entonces entramos a una nueva crisis inflacionaria entonces ¿dónde estamos como país? Estamos tratando de recuperar la competitividad estamos en un problema de competitividad frente a nuestros vecinos entonces en este momento una ley tributaria el objetivo de la ley debe ser siempre la simplificación la competitividad entonces presentar una ley con el propósito de frenar abusos que es lo correcto si hay abusos hay que frenarlos o con el objetivo realmente de el tema de impuestos que no es un tema de pagar o no pagar impuestos es un tema de competitividad frente a las exportaciones yo creo que se tuvo que haber presentado esta ley como una ley de simplificación tributaria en vez de justicia tributaria o una ley que realmente diga bueno vamos a juntar a todos los sectores analizar cuál es el impacto en el tema tributario qué es lo que está impidiendo que seamos competitivos y no seamos competitivos y que lo discutamos en un diálogo franco entre el sector privado y el gobierno o sea vemos muchos comentarios en las redes sociales o la manera en que inclusive el gobierno presentó estos datos diciendo hay una empresa que abusó de esta manera hay otra empresa pero hay mecanismos para que las empresas que abusen se les pueda derogar sus beneficios y realmente la mayoría de las empresas si está cumpliendo con con el tema de competitividad Juan me gustaría que le explicaras a la gente porque ustedes hablan hablan del término competitividad y dicen vamos a dejar de ser competitivos en las exportaciones y aprueban tal como está este proyecto de ley de justicia tributaria por eso que en unos minutos Eduardo Facucé que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés va a hablar así puntualmente de los temas torales que para los empresarios deben modificarse en este proyecto de ley pero en este momento me gustaría que Fual porque la gente escucha todos los días desde que se divulgó este proyecto de ley competitividad que vamos a dejar de ser competitivos que dejar de ser competitivos en comparación con El Salvador con Guatemala para hablar de los cercanos a nosotros de Nicaragua de Costa Rica y de México solo para los que tienen cercanía Panamá bueno Panamá es otro tipo de economía es otra cosa Panamá pero expliquémoselo a la gente de repente necesitamos que la gente comprenda el concepto como tal que es dejar de ser competitivos dejar de ser competitivos es que los costos de los productos que nosotros fabricamos en Honduras sean muy altos para competir contra los productos que entran o sea Honduras es un país consumidor es un país que importa la mayoría de lo que consume nosotros vamos aquí a un supermercado a una bodega encontramos productos hechos en China hechos en Centroamérica hechos en México y contra esos productos son los que nosotros tenemos que ir a competir esos productos entran con precios baratos y los costos de producción de nuestra industria nacional son altos para competir contra ellos en una parte en otra parte nosotros queremos exportar porque necesitamos divisas no solo las divisas de las remesas cuando vamos a vender a Guatemala nos damos cuenta que los precios de venta de los productos guatemaltecos equivalen casi al costo de producción nuestro nos cuesta mucho ir a competir a Guatemala nos cuesta competir en México entonces en el mercado internacional prevalecen esos productos porque son más baratos que los que nosotros exportamos a eso se refiere la competitividad se refiere al costo unitario de los productos que fabricamos en Honduras y eso no se debe confundir el querer o no pagar o no querer pagar impuestos o sea la discusión no se trata de eso todos queremos pagar impuestos si nosotros ganamos más vamos a tributar más al estado el tema de las exportaciones es que el resto de países tienen incentivos fiscales es decir hay incentivos al impuesto sobre la renta que es para que las industrias se establezcan y puedan recuperar sus inversiones en un lapso de tiempo 5, 10 5 es muy poco pero 10 años o es para atraer inversión extranjera que vengan a colocarse industrias acá pero lo más importante en el tema de las exportaciones es el impuesto sobre venta y eso es algo que tal vez la mayoría de la opinión popular no capta la importancia del impuesto de la exoneración del impuesto sobre venta a la exportación uno paga el impuesto de venta sobre las materias primas que importa pero cuando exporta no recupera entonces se acumula en un crédito fiscal que generalmente antes se manejaba en un crédito fiscal que nunca el gobierno devolvía y ahora se ha hecho con órdenes de compra exentas entonces en esta nueva ley de justicia tributaria se quiere volver a los créditos fiscales eso es algo que en el tema de reglamentos van a tener que hacerlo de manera correcta devolverlo como dijo el ministro Marlon Ochoa tratarán de devolverlo en 30 días pero en muchos casos eso va a crear algunos problemas de liquidez en las empresas sobre todo en empresas híbridas que son las empresas híbridas es la industria hondureña que produce marcas hondureñas y que luego empieza a exportar quiere exportar a El Salvador a Guatemala y de repente exporta a 6 7 países y más del 40 50% de su producción es exportación entonces se ve cuando paga impuestos sobre la venta que no recupera se ve con problemas financieros entonces esas son cosas que la nueva ley de justicia tributaria no ha tomado en cuenta y que espero que los diputados puedan entender esos temas con los sectores productivos para encontrar una ley yo aplaudo el tema de la simplificación que de repente hay muchos regímenes y que de repente se quieren dejar regímenes más sencillos y yo aplaudo toda esa parte de la intención pero si debemos de ver los detalles porque cada industria tiene su particularidad mira lo que estás diciendo porque algunos se pueden sentir sorprendidos ¿tú crees que si hay que derogar ese montón de regímenes? hay que revisarlo ¿al menos cuántos? de los 16 ¿qué piensan derogar? bueno los que sean necesarios o sea es decir con tal de que los regímenes que queden atiendan las necesidades de todas las industrias está bien que queden dos, tres, cuatro o sea ese no es el punto de la cantidad sino la calidad y rinde y zona franca que son los que van a quedar ¿crees tú que sean la opción? en el tema de rinde creo que hay muchas cosas que mejorar no creo que para la mediana y pequeña industria porque uno de los incentivos es el tema de los de los empleos que se crean que uno puede deducir el doble de los empleos que se crean pero las pequeñas y medianas empresas no tienen de repente muchos muchos empleados van a empezar con pocos empleados y van a ir subiendo o cuando empiecen a exportar también se van a ver en problemas de liquidez por lo que mencioné anteriormente entonces yo creo que el rinde hay muchas mejoras que se le pueden hacer sin puntualizar y el tema de zonas francas pues ya una empresa de hibridad no puede estar en zonas francas porque solo se permite nacionalizar el 5% entonces la única opción es el rinde entonces ahí es donde el rinde creo que se tiene que pulir y las personas que estamos involucrados en las cadenas productivas podemos aportar mucho por eso el objetivo de nuestra participación aquí con Eduardo es llamar al diálogo que podamos reunirnos que hay apertura para dialogar y que puedan tomar en cuenta los puntos que el sector privado ha propuesto porque digamos el COEP aglutina todos los gremios y todos los gremios hicieron sus aportes realmente con sus preocupaciones para realmente ver que la nueva ley de justicia tributaria funciona o no funciona en el caso de cada uno me pareció interesante ese asunto del impuesto sobre venta que ustedes dicen repercute negativamente porque los créditos fiscales son muy lentos explícame toda esa cadena por favor porque yo necesito es que la opinión pública esté bien informada y comprenda a los alcances del por qué hay reticencia en el sector privado de que ese proyecto de ley de justicia tributaria se apruebe que conste si experimentó algunas modificaciones ahora que fue aprobado un consejo de ministros y yo creo que el consejo de ministros escuchó ciertas preocupaciones del sector privado pero aún así han quedado ciertas dudas e incertidumbre del sector privado por eso me gusta que lo expliquen correctamente para comprensión de todo el público y formemos una mejor opinión pública sobre esta temática por supuesto el impuesto sobre venta es un impuesto que paga el consumidor final correcto si yo soy un empresario hondureño que vende en Honduras yo pago el impuesto sobre venta de los artículos que compro y lo recupero cuando vendo yo vendo mi precio más el 15% y recupero o sea lo paga el consumidor final pero que pasa en el caso de las exportaciones en el caso de las exportaciones uno tendría que pagar el impuesto sobre etiquetas corrugados las materias primas o los suministros pero uno cuando exporta no vende más el impuesto sobre venta o sea no hay ese impuesto sobre venta una de dos o sea queda acumulado o hay que agregarlo al costo pero agregarlo al costo significa perder competitividad o sea yo no puedo agregarle un 15% a todas mis materias primas porque el resto ni de Centroamérica ni de la industria nacional ni nadie tiene ese costo entonces ese costo lo devuelve el gobierno mediante un crédito fiscal o hace una orden de compra exenta para no tener que pagarlo y ahí está yo creo que la clave en el tema de exoneraciones es muy importante que el manejo correcto de si se van a eliminar las órdenes de compra exentas los créditos fiscales tienen que devolverse máximo 30 días y en algunos casos y lo ideal sería que se devolvieran en efectivo para no afectar la liquidez de las empresas no es un tema de querer o no querer pagar impuestos como se le ha dejado ver a la población se le ha vendido esa idea no es un tema de efectivo es un tema de no descapitalizarse explícale a la gente que implica que esos créditos fiscales no sean devueltos con la celeridad que reclamaba un experto técnico de ISEFI ISEFI donde trabajó el vicepresidente del congreso Hugo Pino dijo no, no ese es un problema que tiene Honduras dice en ese proyecto tienen que estampar contemplar certificar que esos créditos fiscales sean devueltos con rapidez porque si no es así que es lo que ocurre lo que ocurre y lo que ocurrió en el pasado es que los créditos se acumulaban por 3, 4, 5 años entonces las empresas tenían todo ese crédito fiscal acumulado llegando un momento que ya no podían ni pagar salarios ni comprar materias primas porque todo su capital de trabajo estaba ahí en el gobierno guardado en créditos fiscales entonces ¿qué ocurre? yo creo que si van a hacer esto de los créditos fiscales no tiene que salir de la caja única del gobierno debe haber un fondo exclusivo un fideicomiso manejado por el gobierno o de alguna manera asegurarse que ese dinero no se toque para otras otras actividades que de repente el gobierno dice bueno ya no tenemos dinero porque tuvimos que invertir en otra cosa no el dinero de los créditos fiscales debe estar en una cuenta solo exclusivamente diseñada para eso y devolverlo tal vez no en notas de crédito sino en efectivo porque a veces en notas de crédito uno no tiene contra qué impuesto netearlo ¿me explico? Wadi muchas veces estos créditos fiscales su devolución queda a discrecionalidad de un funcionario que si le caes mal como empresario tú te lo retiene te lo paraliza es correcto tenemos que evitar ese tipo de cosas que los créditos se devuelvan máximo en 30 días eso lo mencionó el ministro Marlon Ochoa me parece correcto pero también si se devuelve solo en notas de crédito solo en papel muchas empresas que exportan tal vez más del 50% de su producción posiblemente no tengan contra qué cobrar esa nota de crédito y se vayan acumulando entonces el reglamento va a ser clave para que este tema funcione si se van a quitar las órdenes de compra exoneradas el tema de los créditos fiscales debe ser manejado de una manera muy cuidadosa para no descapitalizar a las empresas repito o sea lo que hablamos al principio el tema el enfoque fue incorrecto desde el principio no es que querer o no querer pagar impuestos como se le dice a la opinión pública es un tema de eficiencia es un tema de exportaciones y es un tema de cómo funcionan las cadenas productivas básicamente no pero mira yo creo que también ustedes tienen que ser autocríticos y hay hay de repente empresarios que no son la mayoría que si abusaron de esto que si abusaron que si abusaron y ahora estos quieren meter a todos en el mismo costal y eso es incorrecto o sea las personas que abusan de los de las exoneraciones o de cualquier beneficio fiscal deben cancelar los beneficios inclusive las gremiales tenemos que sacarlas de las gremiales porque hay un tema de hay un código de ética de las gremiales que las personas que abusen que se les eliminen sus beneficios pero tienen que llevar el debido proceso también o sea no porque un funcionario dice ah este incumplió deben también darle a la empresa un debido proceso para demostrar que si esa empresa abusó de exoneraciones pues que se les cancelen todos sus beneficios repito aplaudo el tema de querer simplificar todo el tema tributario pero debe hacerse de una manera más cuidadosa revisando artículo por artículo para no llevarse de encuentro la industria nacional que exportamos muy poco Renato o sea exportamos o sea digamos las industrias que están en los regímenes fiscales exportaron 6 mil millones de dólares es bastante es una buena parte de las exportaciones de Honduras los regímenes fiscales aportan 11 mil millones de lempiras al seguro social 2 mil y pico de millones de lempiras al infop al rap o sea es importante cuidar lo que tenemos hoy en día porque realmente estamos pasando por una situación bien compleja como país mira y no puedes quedar aislado si todos los países ahora para incentivar capitales locales y extranjeros precisamente tienen estos regímenes tú te quedas en estos regímenes y que hace el capital busca donde tiene incentivos exactamente y lo vimos ahorita en el segundo semestre del año donde la recesión de Estados Unidos obligó al cierre de muchas empresas en la zona norte o sea se perdieron casi 15 mil empleos en la zona norte en la maquila por una falta de demanda en Estados Unidos pero el problema es cuando vuelva la demanda si van a volver a Honduras o no o sea porque muchas empresas están mandando ok me voy a Bangladesh ahora o México está captando muchísima inversión entonces la preocupación debe ser esos empleos que se perdieron cuando vuelva la demanda van a regresar a Honduras o no ahorita estamos en un proceso de incertidumbre estamos cambiando leyes no hay seguridad jurídica hay temas de invasión o sea hay muchos problemas que son los primeros que tenemos que resolver para poder pensar que esos empleos van a volver y que las nuevas empresas puedan generar pueden generarse nuevas empresas para poder generar el empleo que tanto necesita el país la autocrítica siempre es buena aquí quien fue el que me dijo fue Marlon Ochoa la última comparecencia de la semana pasada que hay una maquila dedicada a la manufactura que hizo una solicitud para importar 40 mil llantas que tiene que ver lo de la manufactura con las llantas ¿le ves alguna conexión Eduardo? yo no le veo esto es un abuso esto es un abuso en todo caso pues simplemente no se emite la autorización y si la ley faculta que haya que llamarle la atención a quien sea pues se le llama la atención yo creo que esta autocrítica debe debe estar presente en cada presentación de los empresarios pero no solo por la falta de alguno hay que echarlos a todos en el mismo costal máxime sabiendo que estos incentivos fiscales los promueven todas estas economías cercanas a nosotros y que si aquí se eliminan de tajo pues que hace el capital busca donde tiene los incentivos fiscales y que es lo que necesitamos ahora mismo nosotros empleo generar empleo generar empleo generar empleo si nadie viene a invertir ni los locales lo suficiente ni los extranjeros entonces seguirá toda esta masa sin empleo y la economía derrumbándose y la formalidad a la informalidad esas son las cosas que tenemos que ver ojalá que este tipo de exposiciones me gusta como lo has explicado calen el sentimiento y en el cerebro de los diputados que al final tienen que aprobar este proyecto de ley de justicia tributaria que veo ustedes no la satanizan sino que lo que me están diciendo es modifiquemos las cosas que al final en vez de conseguir aspectos positivos para el país pueden empeorar la situación de la inversión nacional y extranjera Eduardo primero que todo gracias Renato mira yo creo que comparto con Fuad en el sentido que el sector privado está preocupado verdad vemos el camino del país en la parte económica y vemos un trayecto que va en deterioro se nos vende de que el país está creciendo más que todos los otros países alrededor pero es un 4% y este año vamos al 3,5% o sea esos ritmos de crecimiento jamás jamás te repito Renato nos van a sacar del subdesarrollo que vivimos claro o sea no podemos seguir aspirando a esos resultados y aplaudir a esos resultados es un grave error entonces si guardamos preocupación porque sentimos que la óptica verdad no es la adecuada o sea necesitamos aspirar a más verdad y para eso yo creo que lo importante es tener un diálogo un diálogo sincero verdad y eso es lo que yo pienso que no se ha dado Renato a mí me me entristece porque el sector privado y el sector público se necesitan mutuamente la nación necesita estos dos sectores y la manera como se ha dado el surgimiento de esta ley sin un espacio constructivo donde puedan aportar los distintos sectores una verdadera socialización no podemos sacar adelante el país y yo quisiera decirte que va más allá o sea no solamente tenemos dificultades con esta ley sino que existen muchas otras dificultades entonces yo creo que lo que tenemos que concentrarnos es entender qué es lo que tenemos que hacer siempre hemos dicho tenemos que buscar cómo atraer inversión para lo que vos acabas de decir ahorita de generar empleos porque sin empleos el país no puede salir adelante y al mismo tiempo también hacer más eficiente el gasto gubernamental son dos áreas que necesitamos trabajar entonces es un compromiso y debe ser una responsabilidad de que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para sacar adelante a Honduras esto no es responsabilidad ni de un sector o de otro sino que es de ambos de sentarse y trabajar juntos pero no se está dando es importante que se dé un diálogo sincero como te digo que sea constructivo ahorita tenemos más bien una polarización tú ves algunos personeros del gobierno más bien que atacan abiertamente el sector privado como dices tú metiendo todos en una canasta que no corresponde porque si habrán algunas personas que han abusado de estos regímenes hay que castigarlos en eso estamos totalmente de acuerdo pero lo que sí es que específicamente a tu pregunta sobre qué cosas la ley de justicia tributaria o el proyecto de ley de justicia tributaria hay que hacer modificaciones hay cosas bien importantes y yo quisiera plantear una de ellas y espérame unos segunditos porque ellos vienen hoy con ese espíritu plantear qué puntos son los que el congreso debe reflexionar en este proceso de socialización pero con mentalidad abierta para escuchar a los empresarios sus argumentaciones del por qué la ley en unas partes debe ser modificada yo sí estoy con tremendas expectativas más allá de lo que dijo Fuad Handal de cuáles son los puntos que para ustedes deben ser modificados y que lo expongan públicamente y tener ese contraste del público que escucha allá en sus casas en sus centros de trabajo o en cualquier sitio así que espérame unos minutos para que comience ya puntual a narrar los aspectos que para ustedes deben ser modificados de este proyecto de ley redes sociales es presentado por la curazao mamá y yo juntos cada momento el mejor regalo con precios insuperables por compras al crédito te regalamos la prima gracias por compartir sus mensajes a través de nuestro twitter arroba frente a frente hn pensamiento libertad comparte creo que la ley está correcta lo que sucede es que los que se han beneficiado de no pagar impuestos siguen socando porque no pase pero el pueblo la exige Alberto Bermúdez la ley que se quiere implementar es la correcta y es la que busca justicia para los hondureños el pretexto de que la ley está mala es la excusa del COE para seguir haciendo fortuna con el pulmón del pueblo Dunia Martínez comparte el sector privado ha estado en oposición a la ley de justicia tributaria porque se eliminarán los abusos para ellos modificar sería seguir gozando de las exoneraciones para seguir haciéndose ricos Esaú Márquez la ley está muy bien orientada no requiere modificaciones pero los empresarios no quieren que se les toque el bolsillo cuando ya les toque pagar impuestos Marlon Galante el sector privado quiere que se modifique porque no les conviene y ellos solo buscan su conveniencia Ale la ley está perfecta tal como está Nancy comparte ellos quisieran que no estuviera el proyecto de ley quisieran seguir con sus privilegios y seguir con la competitividad injusta Honduras luchando esa ley de justicia tributaria está muy bien articulada y si de verdad los empresarios quieren Honduras deben apoyar la ley de justicia tributaria Rodolfo José la ley tributaria contrae muchos beneficios no veo el punto de cambiarla y Ana Alvarado no hay punto específico que quisiera cambiar el sector privado ellos quieren que no exista ley de justicia tributaria ya dejen la lloradera Honduras exige la ley y el gobierno está firme con esta decisión continúe enviando sus comentarios a través de arroba frente a frente HN redes sociales fue presentado por la curazao mamá y yo juntos cada momento el mejor regalo con precios insuperables por compras al crédito te regalamos la prima bueno Eduardo Facuse comienzo contigo y aquí va también a participar Fual Handal Eduardo es presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés Fual es el presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales hablemos de los puntos específicos que para ustedes que para ustedes se deben modificar de este proyecto de ley excelente Renato mira solo antes de de tocar eso si quiero dar un dato que es importante mucha gente se pregunta bueno y por qué es importante el sector privado porque yo veo que en muchos de los comentarios pareciera ser que el sector privado pues no es importante en este país o quisieran dar a entender eso entonces yo quisiera aclarar solo en el año 2022 el sector privado invirtió siete veces y media más en el país que lo que hizo el gobierno se invirtieron 149 mil millones de lempiras de parte del sector privado y solamente 19 mil millones de parte del gobierno entonces el sector privado es un bastión y es el motor de la economía pensar que el sector privado se tiene que achicar es un error más bien se tiene que ver cómo se le oxigena y se hace crecer el gobierno está para regular y crear las condiciones para que el sector privado pueda salir adelante entonces yo quisiera aclarar ese punto ahora con respecto ya a tu pregunta mira hay un tema que yo creo que es el más álgido de todos Renato con esto de la ley de justicia tributaria y se trata de la renta mundial la renta mundial lo que quiere decir es que lo que una empresa gane en otro país tiene que venir a reportarlo aquí y si lo que pagó no es igual a lo que se paga aquí pues tú tienes que pagar el complemento entonces voy a hacer el ejemplo para que entendamos puntualmente por qué hay un error en la manera como está planteada ahorita la ley y no nos vamos a ir muy lejos en Guatemala el impuesto sobre la renta es del 25% igual a nuestro pero allá no existe el impuesto solidario del 5% aparte de eso allá el impuesto sobre dividiendo es del 5% aquí es del 10 entonces cuando tú haces la suma allá de 25 más 5 es el 30 y aquí 25 más 5 más 10 es el 40 entonces hay una diferencia de un 10% una empresa hondureña que esté vendiendo bastante en Guatemala y tenga una rentabilidad y se aplica el proyecto de ley así como está de renta mundial va a tener que pagar impuestos adicionales aquí a los que ya paguen Guatemala porque hay una diferencia del 10% entonces qué va a suceder esta ley lo que incentiva es a que estas empresas mejor trasladen su sede a Guatemala para no tener que pagar esa diferencia como representante del sector privado yo me veo obligado a señalar esto y a oponernos a este tipo de medida porque lo que va a hacer es incentivar la fuga de capital esto va en contra de todos los principios de la economía no del interés empresarial de la economía porque perdemos capital perdemos inversión y se nos va a ir a otro lado entonces es importante que se revisen cosas como estas te voy a poner otro ejemplo porque tú estás pidiéndonos que seamos concretos el tema del secreto bancario el tema del secreto bancario mira con los problemas de inseguridad que tenemos hoy día esto se puede volver algo bien peligroso si no está bien manejado entonces el otro día estuve platicando con el doctor Hugo Noé Pino y dice él es que tenemos que ver el reglamento definitivamente se tienen que ver un reglamento antes de poder implementar esta ley porque si no están los procesos debidamente establecidos sería imposible ¿verdad? apoyar estas cosas o sea son cosas delicadas que lejos de ayudar pueden empeorar la situación entonces por eso te digo yo de que es importante de que los sectores dialoguen en forma abierta sincera permanente porque la mayoría de los hondureños queremos el bienestar general habrán unos que otros pícaros que va a haber que aplicarle la ley y estamos a favor de que se haga eso porque son hasta nos afecta a nosotros los empresarios que actuamos correctamente porque al final el que no sigue la ley le cuesta menos y es una competencia que no podemos con ella pero mira no te hemos entendido todavía muy bien yo estoy seguro cuál es el temor con este asunto con este asunto con este tema último que tú mencionabas del secreto bancario en materia tributaria y aduanera es decir el gobierno dice eso solo es para cuando haya sospechas de alguna gente o algunas empresas solo en materia tributaria y aduanera cuál es el peligro cuál es el riesgo de todo esto plantéamelo así con toda claridad Eduardo perfecto mira tú no sabes quién va a estar en esa computadora revisando esa información ahí puedes tener crimen organizado ¿verdad? sacan los detalles de las cuentas que tiene una empresa o las cuentas que tiene una persona natural y después te pueden extorsionar te pueden hacer cualquier tipo de daño con esa información ¿cómo va a estar regulado esto? esa es una pregunta válida son preocupaciones genuinas ¿verdad? quisiéramos contribuir adecuadamente con esta conversación a ver cómo se construye esta ley ojalá hubiéramos tenido oportunidad de hacer esto antes pero yo siento de que se dio de una forma muy limitada y esta es una ley importante para el país yo sí quiero decir yo sí creo que las motivaciones del ministro Ochoa están bien o sea él yo creo que genuinamente está tratando de hacer un bien pero yo lo que le quiero decir es también habemos hondureños en el sector privado que también deseamos el bien para Honduras y que se nos permita aportar ¿verdad? para poder construir un instrumento que realmente sea de desarrollo nacional y miren desde hace unos años yo veo a Eduardo Facuse hijo como quizá uno de los dirigentes gremiales que más simpatizó con el cambio de gobierno te lo digo yo no sé a qué partido perteneces tú Eduardo soy independiente sos independiente tú no estás afiliado a ningún partido pero era uno de los dirigentes gremiales o es uno de los dirigentes gremiales más afectivos más cercanos a quien más le satisfizo ese cambio no digo que al único es uno digo yo a quien más le satisfizo este cambio de alternancia en el gobierno yo así lo sentí pero hoy viene aquí con ese mismo espíritu y dice de repente ustedes quieren quieren cambiar las cosas para bien y está bueno pero reflexionen hagan un alto abran la mente como decimos en Honduras y escuchen y escuchen lo que les estamos planteando porque de repente eso que están haciendo por querer hacer un bien para el país nos vamos a perjudicar eso es lo que les está planteando Eduardo Facuse quizá el dirigente empresarial él no es militante pero más cercano más afectivo a que se haya producido este cambio político en Honduras me gustaría Fouad que ahondaras que profundizaras sobre estas preocupaciones que expone Eduardo Facuse comencemos con este tema de la renta mundial cuáles son los 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 peligros para ustedes como empresarios de esta renta mundial él puso un ejemplo lo de Guatemala allá pagan el 30% de tributos aquí el 40% o sea que los que exportan a Guatemala van a venir a complementar el 10% que no pagan en Guatemala más allá del impuesto solidario y el impuesto sobre la renta y cuál otro impuesto me diriste y el de los dividendos que se pagan aquí correcto volvemos al tema de competitividad volvemos al tema que los inversionistas buscan donde tener mejor rentabilidad y obviamente si Honduras tiene costos altos de de realmente hacer negocios en el país los inversionistas van a buscar otro va a haber fuga de capitales entonces ese tema debe manejarse de forma muy cuidadosa inclusive comparto con Eduardo el tema del secreto bancario no es primera vez que el crimen organizado se infiltra en las instituciones del gobierno y ese es un tema que antes de aprobarse los reglamentos deben estar súper claros para evitar este bueno peligros para los ciudadanos que realmente el tema del secreto bancario es importante no es de tomárselo a la ligera hay muchos temas de el tema de renta mundial tiene que ver con el tema de competitividad y ver donde los inversionistas van a van a colocar su dinero estaba leyendo los mensajes de las de las redes sociales y todos tienen enfocados en lo que ha promovido el gobierno ha promovido el gobierno que ellos no quieren pagar impuestos y quiero aclarar una cosa una parte de las exoneraciones y vuelvo al tema del impuesto sobre venta no hace más rica a una empresa o a una familia el tema de exoneración del impuesto sobre venta el impuesto sobre venta pasa simplemente lo paga el consumidor entonces esos comentarios me dejan ver que la población no capta realmente lo que es un incentivo fiscal y lo que es una exoneración explícalo explícaselo verdad o sea una empresa no se hace más rentable por una exoneración del impuesto sobre venta que a la larga es la que más importa para un exportador o sea que nos exoneren el impuesto sobre la renta por 10 años por 15 años y después se pague realmente es simplemente un incentivo para recuperar nuestras inversiones pero no es lo más importante lo más importante es la exoneración del impuesto sobre venta y eso no hace ni más rico un empresario ni hace más rentable una empresa para nada eso simplemente lo que puede hacer es lo contrario perjudicar las finanzas de una empresa si no se exonera o si no se devuelve un crédito fiscal entonces si me llama la atención los comentarios de las redes porque están enfocados de una forma que se nota que no se comprende realmente cómo funciona el tema de impuesto sobre venta y por qué hay que exonerarlo en el tema de las exportaciones renato yo quisiera poner otros ejemplos en la ley que son más vaya digamos pequeños pero yo creo que muestran la falta de análisis que tuvo la ley y son cosas un poco hasta cómicas pero bueno las voy a mencionar mira dentro de los rubros que se identifican como que son de interés nacional está la exploración de petróleo yo no sé si tenemos petróleo o no pero el tema es que se pone esto como un sector de interés pero tú te vas después al artículo 8 de la ley y dice de que se excluyen estas actividades de los beneficios entonces no entiendo yo o sea por un lado se dice que son de interés y después se le quitan los beneficios entonces esas contradicciones yo digo alguien no revisó bien esto y hay otro digamos tú ves los considerandos y se ha satanizado digamos el tema de las regularizaciones que han sido algunas de repente han sido malas pero digamos se habla muy mal de ellas y después cuando tú ves cómo se plantea en la ley que una empresa pase a uno de estos nuevos regímenes adivina con qué mecanismo se traslada con la regularización entonces yo digo pues no hay congruencia hace falta un poquito más de análisis verdad siento que como te digo la ley todavía contempla aspectos que van a dejar en grandes ventajas a nuestro país y eso es algo que nadie debería estar de acuerdo en hacer nadie porque eso significa pérdida de inversión pérdida de empleos lo que tenemos que hacer más bien nosotros es buscar cómo elevar la competitividad del país para atraer más inversión y producir más mucha gente tal vez no lo ha visto porque no no lo lee pero estamos importando a lo loco Renato el año pasado tuvimos el déficit de bienes servicios de renta más grande que históricamente ha tenido el país más de 10 mil dólares 10 mil millones de dólares o sea fue algo realmente yo quedé sorprendido explícale bien a la gente esto quiere decir que estamos importando más que nunca en vez de producir aquí localmente nuestras necesidades y tenemos que enfocarnos en cuatro rubros que son los que realmente agregan valor entonces te voy a poner los cuatro rubros porque yo creo que es importante mencionarlos mira el tema del agro hemos en forma repetida dicho se necesita resolver el tema de las invasiones Renato al mismo tiempo se necesita implementar precios de garantía y garantía de compra para incentivar la producción en el campo me da mucha tristeza compartir que el año pasado más bien se contrajo la actividad en el campo y viene así por los últimos cuatro años o sea en vez de estar creciendo venimos decreciendo en el campo entonces con una población que había incremento o sea nos preguntamos bueno dónde está la seguridad alimentaria no se están instalando políticas públicas para avanzar esos temas entonces el otro tema digamos es energía se nos prometió soberanía energética hay que construir las represas porque las represas además de darnos energía van a crear los sistemas de irrigación para apoyar el agro vemos las pérdidas yo te dijera a mí me da tristeza pero ya lleva este gobierno 14 15 meses y las pérdidas no bajan no bajan yo no he visto todavía que alguien se le ha acusado de hurto de energía entonces realmente me pregunto ¿será que no quieren asumir el costo político? es válida esa pregunta o sea necesitamos rebajar este problema que es de los más grandes que tiene el país el país pierde para ponerlo en relación alrededor de 15 mil millones de lempiras en pérdidas esa es la pérdida ¿sabes de cuánto estamos hablando con estas exoneraciones que están en discusión? de 5 mil millones entonces para dimensionar y muchas de estas exoneraciones no las vas a poder eliminar porque son de rubros de exportación que así opera en el resto del mundo entonces que vamos a pretender venir a cambiar las reglas de competitividad mundial Honduras no tiene la capacidad de hacer eso o nos adaptamos o vamos a perder esas actividades entonces solo para dimensionar estas exoneraciones que están hablando son de 5 mil millones de lempiras las pérdidas del ENE como te repito son el triple 15 mil millones de lempiras entonces ¿por qué no meterle cabeza y fuerza a ese tipo de cosas cuando son tan evidentes tenemos líneas en el norte que tienen pérdidas Renato del 60% la línea de NACO yo digo ¿qué estamos haciendo? reconozco que se han firmado algunos contratos algunos préstamos para modernizar la infraestructura en la parte de transmisión y distribución ¿verdad? y aplaudo eso pero necesitamos entrarle también al hurto al robo de energía eso no se le ha metido mano el tercer rubro que te quiero hablar es de la construcción yo creo que ahí estamos perdiendo una gran oportunidad que tiene el país siempre estamos buscando inversión extranjera directa ese es lo que siempre el país anda buscando que vengan inversiones cuando tenemos nuestra propia gente que puede invertir aquí en Honduras ¿por qué no buscamos a través de los consulados una manera para que los migrantes en el extranjero puedan adquirir una vivienda legalizada desde allá en el consulado? porque ahorita el migrante le manda el dinero al pariente para que le abone la casa pero al final esa casa no sabe a nombre de quien está mientras que si incentiváramos de alguna manera a través de los consulados que esas personas en vez de mandar las remesas para gasto para comprar celulares y plasmas y esas cosas se vaya ese dinero a lo que es compra de vivienda el sector construcción puede ser un catalizador de la economía nosotros estamos recibiendo 9 mil millones de dólares de remesas al año que se logre captar 10% de eso es mayor que cualquier inversión extranjera directa que podamos tener y es plata nuestra de nuestros compiatrotes entonces hay oportunidades así tangibles que se están perdiendo y en el sector de manufactura yo creo que hay que reconocer Honduras no tiene un tamaño de economía para poder pensar en manufactura de competitividad mundial para el mercado local porque somos un mercado muy pequeño entonces tenemos que ver hacia afuera hacia lo externo y eso es lo que yo creo que esta ley si está reconociendo pero como te digo hay que hacer modificaciones importantes el tema como te digo de renta mundial de secreto bancario son preocupaciones genuinas del sector privado no podemos dejar el país en desventaja frente a los vecinos yo creo que aparte de esto también tenemos que platicar otras cosas esas otras cosas me las platicas después de la pausa está claro que las primeras observaciones y puntuales del presidente de la cámara de comercio industrias de corteses la renda mundial que la hemos la hemos comprendido muy bien tu ejemplo ha sido muy claro y el secreto bancario lo hemos comprendido muy bien nuestras instituciones son vulnerables proclives a ser cooptadas por políticos marrulleros y malos y no descarte entonces que puedan ser cooptadas a través de estos políticos marrulleros y malos por el crimen organizado y que pasa con el crimen organizado monitoreando todas las cuentas bancarias de los hondureños sería catastrófico que te imaginas catastrófico para la seguridad de las personas y las inversiones ya tenemos un problema de seguridad ciudadana lo vamos a empeorar ahora ya se imaginan ustedes el crimen organizado monitoreando todas las cuentas bancarias de nosotros ahora pero el estado debe tener acceso cuando sospeche de ilícito no eso yo estoy claro también pero siguiendo un protocolo que ofrezca también garantías a las empresas y a los ciudadanos para que no vayamos a caer en la situación que hablamos antes y eso es lo que tenemos que platicar yo sí creo que se pueden construir esas soluciones pero necesitan construirse de forma conjunta y ahí nosotros podemos aspiramos a poder contribuir con diálogo de manera positiva o sea queremos que el país salga adelante queremos el éxito del gobierno pero necesitamos espacios para poder proponer más allá de la renta mundial y del secreto bancario que otras observaciones tiene el sector privado que expone esta mañana a través del presidente de la cámara de comercio industria de cortez eduardo facucé y del presidente regional de la asociación nacional de industriales andy fuadhandal atentos que venimos con más redes sociales es presentado por la curazao mamá y yo juntos cada momento el mejor regalo con precios insuperables por compras al crédito te regalamos la prima continuamos dándole lectura a su opinión a través del twitter arroba frente a frente hn rpr comparte la ley debe ser revisada y no afectar la generación de empleo en el país los que han cometido abusos deben ser sancionados y suspenderle los beneficios que dan las exoneraciones los que somos pequeña y mediana empresa en este país somos héroes con tanto impuesto estoy contra el nepotismo comparte este tema es la excusa perfecta del socialismo para enterrar la empresa privada y el país ojo a eso los diputados deben ser conscientes no deben aprobar esa ley de justicia tributaria sin revisarla bien libre con Rixi Moncada le apuestan a eso porque va como candidata presidencial Marlon Galante el sector privado quiere que se modifique porque no le conviene y ellos solo buscan su conveniencia Alejandra Valdivia la ley de justicia tributaria no se debe modificar ya que es para ponerle orden a tantos abusos por parte de los empresarios Stephanie quisieran modificarla para que sigan con sus exoneraciones y que sigan sin pagar lo que les toca Roberto Díaz comparte esa ley tributaria si los diputados no se vendieron por los 6 millones y medio que les han dado para ese fondo departamental no van a aprobar esta ley si es lo contrario hay que hacerle caso a Beatriz Valle váyanse del país ella se fue pero con un buen salario muchas gracias por continuar enviando sus mensajes repetirme ese mensaje está buenísimo Roberto Díaz comparte esa ley tributaria si los diputados no se vendieron por los 6 millones y medio que les han dado para ese fondo departamental no van a aprobar esta ley si es lo contrario hay que hacerle caso a Beatriz Valle váyanse del país ella se fue pero con un buen salario redes sociales fue presentado por la curazao mamá y yo juntos cada momento el mejor regalo con precios insuperables por compras al crédito te regalamos la prima mira fíjate que yo no tengo al final es lo que va a pasar Renato o sea yo creo que ese comentario está válido mira si aprueban la ley así como está o sea los que invertimos en el país eventualmente vamos a tener que salir o sea porque no son condiciones o nos ponen en condiciones de desventaja frente a países vecinos o sea uno se va a ver obligado a trasladarse a otro país para poder competir eso es lo que queremos para Honduras entonces yo me pregunto mira por el lado de la atracción de inversiones siento yo de que esta ley se tiene que revisar bien de una manera amplia a detalle yo creo que se debe pasar el tiempo necesario para analizar con criterios técnicos económicos sin prejuicios tratando de ver proyecciones que es lo que nos va a traer esta ley y proyectar hacia el futuro con datos la gran ventaja de los datos es que no tienen ideología claro claro dicen también de que van a mantener los regímenes actuales hasta su vencimiento así sí correcto ok pero hay muchas dudas al respecto por ejemplo que pasa entonces con las nuevas industrias que nazcan las pequeñas industrias que quieren que quieren digamos comenzar a exportar o que quieren producir bajo un régimen nuevo rinde o zona franca sí pero las empresas nuevas qué beneficios van a tener en ese aspecto bueno y rinde no da beneficios a una empresa pequeña que tiene pocos empleados van a ser muy pocos los beneficios porque el beneficio que ofrece es deducir el doble de los de lo que paguen salarios en impuestos sobre la renta entonces una empresa pequeña que comience operaciones va a tener muy pocos beneficios para poder crecer en el futuro entonces no ofrece los beneficios como para que se desarrolle una empresa nueva y obviamente no está regulado cómo van a continuar por ejemplo las zonas libres en el aspecto que se van a continuar con órdenes de compra exoneradas o se van a cambiar a créditos fiscales o cómo va a ser la discrecionalidad para decir hey esta empresa está abusando y vamos a eliminarlo o sea no están claros los mecanismos en ese aspecto yo creo que antes de aprobar esta ley todo eso debe estar bastante claro el tema de los créditos fiscales vuelvo es muy complejo de manejar las órdenes de compra exoneradas pues de alguna manera uno no tenía que pagar ese digamos esas órdenes y era un poco más sencillo de manejar que el tema de créditos fiscales o sea que tienen que analizarlo muy bien van a velocidad de rayo queriendo implementar esta ley cuando es una ley yo estoy convencido Renato de aquí vamos a tener el camino si Honduras realmente se termina de complicar o realmente construimos un proyecto que nos saque adelante pero para eso se requiere tiempo se requiere sentarse un diálogo sincero análisis técnicos económicos y poder poner las cosas sobre la mesa y decir si este es el camino para el país pero no es en base a quien grita más fuerte en ver a ver quien acusa con palabras más interesantes al otro no es así se tiene que hacer un análisis técnico y esto tiene que analizarse en forma detallada y cautelosa porque de aquí vamos a determinar el futuro económico de Honduras mira yo he escuchado varios expertos fiscales nacionales y extranjeros en el tiempo que ya dura este debate y todos han coincido que lo ideal que lo ideal no es eliminar los regímenes especiales de tajo como lo estamos haciendo ahora eso no es lo ideal me decía un experto tributario lo ideal me puso el ejemplo de Brasil anualmente se revisan los regímenes especiales se ve que regímenes estén dando frutos porque esos regímenes especiales llevan un objetivo supremo no es simplemente el beneficio del empresario no solo es eso y estoy de acuerdo el hecho que se traduzca en beneficio colectivo para el estado creando empleos creándole riqueza al estado ese es el objetivo del régimen especial atraer los capitales para que inviertan y luego generar empleos y crearle riqueza al país ese es el objetivo supremo yo creo que vas por el camino correcto hay que revisar no podemos pensar de que si seguimos haciendo lo mismo el país se va a componer porque mira me decía uno de estos expertos fiscales ya tienen ustedes décadas de estar con esos regímenes especiales y la verdad que Honduras no ha mejorado ni crecido lo suficiente en función de todos los beneficios de esos regímenes fiscales entonces hay que ver por qué entonces comiencen a revisar anualmente esos regímenes e identifiquen las causas del por qué y los que no están resultando elimínenlos pero fortalezcan los que si están dando resultados es correcto pero no hay que atribuir el éxito o el fracaso de la economía nacional a los regímenes especiales porque hay otros factores ahí está la corrupción están los mal manejos está el despilfarro del gobierno o sea hay muchos factores no solo los regímenes especiales porque lo que le comentaba hace un ratito que los regímenes especiales emplean casi medio millón de personas de las ochocientos y pico mil que están inscritas inscritas en el seguro o sea la mayoría de los empleos formales del país provienen de ahí o sea no todo es malo de los regímenes especiales buen punto muy buen punto todo lo que aportan al seguro al infoplo que mencioné al principio del programa o sea no es que el país no ha salido adelante porque los regímenes especiales no funcionan hay otras causas que hay que combatir los atrasos en la tramitología o sea ahorita la tramitología está más lenta que antes toda la producción de la zona norte tiene que aprobarse en Tegucigalpa trámites de SAR de finanzas de ARSA o sea esas son las causas por las que el país de repente no avanza o no funciona o no es suficientemente competitivo no necesariamente es porque un régimen especial no funciona pero obviamente hay que revisar cada uno y ver que está funcionando o que hay que perfeccionar de cada uno de los regímenes para poderlo mejorar así como hacen en otros países mira pero ahí si estamos mal sinceramente yo creo que que aburro con algunos comentarios que siempre los digo pero es que no tengo más opción yo de estar coordinando y moderando foros tengo 30 30 años y esos términos simplificación administrativa los vengo escuchando desde hace décadas todo gobierno ahora si estamos imputando la simplificación administrativa y me da un profundo pesar que Juan Handal me diga hoy que vamos en retroceso cuando yo pensé que estábamos cambiando que cada vez es menos complejo más sencillo sin perder la ética y la honradez invertir en Honduras pero cada vez estamos más lentos y atrasados no obstante que requerimos de inversión para generar empleo sinceramente que me llena de pena que me digas que en vez de mejorar vamos hacia atrás con esta simplificación administrativa si tengo años décadas de estar escuchando que los políticos en el gobierno nos dicen ahora si vamos a modificar la simplificación administrativa dos cosas estamos sufriendo obviamente la transición del régimen del gobierno anterior a este ha sido bastante brusca y de alguna manera se ha cambiado todo el personal técnico y eso ha tomado más tiempo del que realmente se necesitaba ya tenemos casi año y medio con ese nuevo gobierno y siento que todavía en las instituciones hay gente aprendiendo cómo son los procesos entonces hay un atraso en la tramitología actualmente y sobre todo en la zona norte y dos si quisiéramos saber cuál es el estatus del proyecto del gobierno digital que estaba trabajando el ministro Pedro Barquero con la ayuda del PNUD queremos involucrarnos en ese proceso de gobierno digital aportar y realmente ver si ese es un proceso que va a avanzar o es un proceso pues que no sabemos si está estancado o no porque si nos surge un gobierno digital quitar intermediarios y realmente poder hacer nuestros trámites de forma rápida para ser competitivos porque todavía siento que estamos que la tramitología se ha retrasado en vez de avanzar mira buen puntito cuando estábamos hablando de el asunto que el atraso de Honduras y el atraso de la economía no le debemos echar la culpa a estos regímenes fiscales solamente posiblemente bien manejados y monitoreados y supervisados estos regímenes especiales a esta altura nos hubiesen dado el doble o el triple de lo que nos dieron como riqueza porque decía nos ha mencionado el gobierno de que por qué Choloma no es Suiza bueno pero que era Choloma antes de todo esto o Villanueva un pueblo un pueblo no bueno un pueblo un pueblo grande desordenado exactamente entonces si hay actividad económica Choloma ahora es la tercera prácticamente la tercera ciudad de Honduras en actividad económica entonces realmente si hay desarrollo en las comunidades y las todas las empresas las zonas libres toda la actividad que genera toda la gente que le vende y le da servicios a las zonas libres desarrolla realmente una comunidad pero Fua de repente si la institucionalidad hubiese estado más vigilante de estos regímenes especiales que menos gente se hubiese aprovechado para su conveniencia no para generarle riqueza al país estos regímenes especiales nos hubiesen dado el doble o triple hacia la economía y generación de empleo que lo que hasta ahora que no es despreciable ahora pero el puntito el puntito del debate es la culpa de estar así como estamos son los regímenes especiales ahí es donde hay que poner la cabeza a los hondureños y no pensar con el estómago con el salario con 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 el empleo que me han dado hoy sino con el cerebro yo lo que me pregunto también fuera de que sé que si esos regímenes hubiesen sido monitoreados y supervisados hubiesen dado más hubiesen generado más para hondura lo que me pregunto es como ya con casi 400 mil millones de lempiras de presupuesto general de egresos y ingresos el país va hacia atrás como es que el congreso aprueba cada año más presupuesto para el país y el país empobrece más es lo que yo no entiendo voy a hablar un poquito sobre eso mira porque se dice que es que el gobierno no recoge suficiente impuestos eso es lo que se dice públicamente y no es así mira honduras tiene de centroamérica de las presiones fiscales más altas eso se refiere a que de lo que produce el país es de los que más recoge impuestos en el caso de honduras el año pasado fue de 17.7% de todo lo que se produjo lo recogió el gobierno como impuestos en relación al PIB al producto interno en relación al PIB para comparar países como Guatemala están al 12.1% países como República Dominicana están al 12.4% Costa Rica está al 14% y no digamos un país como Panamá que está al 8% entonces no es que no se recogen suficientes ahora lo que sucede es que no se está poniendo la plata donde necesita ponerse la mayoría se ve en gasto ese dinero debería de ir más bien hacia inversión en infraestructura productiva Renato y se va lo mínimo pero si abundan como te digo las camionetas de lujo si abundan me entiendes yo veo los gastos de alimentación digamos da pena digo yo y toda esta gente que salió electa y que está en estos cargos es que antes no tenía carro y no comía o sea inaceptable tenemos que tener una administración que refleje la realidad de nuestro país entonces me parece que no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace y ahí hay mucho por hacer yo creo que necesitamos realmente rebajar el gasto gubernamental se ha salido fuera de proporción inclusive con relación al PIB como dices tú o sea es de los más altos entonces aquí todos guardamos responsabilidad tal vez es lo que quiero decir no solamente esos regímenes los regímenes tal vez tendrán sus errores hay que corregirlos hay que revisarlo pero yo más bien te dijera mira hagamos régimen también para la agricultura para que el productor del campo pueda salir adelante hagamos régimen también para el constructor para que el constructor o sea hay tanto por hacer pero la plata se está yendo en cosas que al final no tienen retorno para el país y yo te voy a decir una cosa hasta la infraestructura está abandonada yo mira el aeropuerto San Pedro Sula da pena los baños sucios los aire acondicionados malos o sea realmente para el que nos visita queriendo invertir yo creo que se asusta entonces y no digamos proyectos más importantes como lo que es el tablón Renato yo digo que más estamos esperando que caiga otro huracán esa obra se tiene que licitar ya no debe esperar ni un minuto más andan hablando ahí que el diseño que el otro diseño yo creo que han hecho 7 mil diseños de esa represa hay que licitarla y que los los contratistas hagan su diseño y que el que presente la mejor oferta con ese nos vamos pero no hay que perder tiempo eso nos expone a más calamidad económica a pérdida de vidas humanas entonces yo a mí me parece y yo no entiendo por qué cosas que sabemos que hay que hacer no se hacen y hay otras cosas que no son necesarias y más bien creando problemas estamos entonces un llamado a la reflexión para que enfoquemos realmente los esfuerzos donde corresponden el sector privado quiere decir presente y reiteramos nuestra mejor disposición para ayudar y colaborar en todo lo que sea necesario porque deseamos el éxito del gobierno deseamos el éxito de Honduras entonces pero tiene que haber un diálogo sincero para que esto suceda y lastimosamente no se está dando y ahí es donde yo si nuevamente como te digo o sea ponemos a disposición todas nuestras capacidades para poder aportar en forma constructiva todo lo que se está tratando de hacer que el país necesita cambios definitivamente pero hay que estudiar bien los cambios porque si no los estudiamos bien lo que podemos es crear más caos más crisis y más problemas así fue y después la pausa correcto bueno es importante ver que la que la la población económicamente activa es 4 o 5 millones de personas en Honduras y solo hay 800 mil personas inscritas en el seguro social quiere decir que solo queremos exprimir a las poquitas personas o empresas que producen en Honduras en vez de ampliar la base tributaria el tema del monotributo por ejemplo no se ha tomado en cuenta y hay otros factores que son muy importantes para la competitividad el tema de tramitología altos costos de energía y el tema de por ejemplo Landy está promoviendo el tema del contrabando la ley anticontrabando es importante porque hay una evasión fiscal arriba de 3 mil millones de lempiras o sea hay otros factores que impiden que el país pueda ser competitivo y no todo es asumible a los regímenes fiscales que obviamente hay que revisarlos los que estén incorrectos pero hay otros factores que son importantes y ampliar la base tributaria es clave para que podamos salir adelante y que el gobierno pueda recaudar lo suficiente para invertir en salud de educación y todo lo demás redes sociales es presentado por la curazao mamá y yo juntos cada momento el mejor regalo con precios insuperables por compras al crédito te regalamos la prima damos lectura no ven que es la principal fuente de empleo en cada país paradójicamente en nicaragua les abren las puertas y por eso prefieren instalarse en ese país vecino si las empresas hondureñas se van del país aquí habrá más hambre de la que ya hay los gobernantes necesitan asesoría pero ellos no los quieren entender y por eso cada vez se equivocan más y más en twitter vicente hernández comparte el gobierno de la presidenta Xiomara Castro debe buscar un diálogo sincero con todas las fuerzas políticas y principales sectores del país para que no se vea como una venganza al sector privado por el golpe del 2009 claro que se necesita eliminar exoneraciones a corruptos en general pero no se puede meter a todos en el mismo saco eso no debe ser excusa señores del congreso revisen con responsabilidad esa ley antes de aprobarla no generen más división y pobreza muchas gracias por haber compartido sus mensajes a través de arroba frente a frente a HN redes sociales fue presentado por la curazao mamá y yo juntos cada momento el mejor regalo con precios insuperables por compras al crédito te regalamos la prima dice marco elio girón que el congreso nacional va como el cangrejo hacia atrás hace una semana teníamos 62 votos para aprobar la ley de justicia tributaria hoy solo contamos con 52 yo no sé mañana y se urge consenso con las diferentes bancadas para esta y otras leyes en beneficio del pueblo miren yo veo que hay mucha gente que no necesariamente pertenece a libre que pensando en el país le quiere ayudar a este gobierno a salir adelante sinceramente hay mucha gente y me voy a incluir yo que queremos por el bien de Honduras ayudarle a este gobierno a salir adelante pero deben dejarse ayudar dice marco elio dentro de los 10 votos retirados para aprobar la ley de justicia tributaria en el Congreso Nacional hay votos del Partido Liberal PSH y Partido Libre urge un acuerdo político en Congreso Nacional en la medida que ustedes socialicen ese proyecto de ley de justicia tributaria y que dejen satisfechos a todos sin perder el espíritu de esa ley van a encontrar receptividad entonces en todas las bancadas es que a los liberales a los liberales a los diputados liberales los liberales que aún quedamos en Honduras los tenemos con lupa lo tenemos con lupa entonces yo estoy seguro que si se habla con todos los sectores sobre estos temas que han mencionado hoy me parece con mucha objetividad y sin el ánimo de lucro porque la la visión es Honduras por sobre la rentabilidad de tus empresas que está bien tienes que defender esa rentabilidad si sos empresario tienes que pagar planilla y eso te debe de dar un margen de utilidad igual a Eduardo Facucé pero más allá de eso está que el país crezca porque el crecimiento económico del país implica distribuir la riqueza entre todos y con qué con buenos hospitales con buenas escuelas con buena infraestructura yo creo que a eso recién me llegó un pronunciamiento que hizo el colegio de economistas el capítulo noroccidental que habla inclusive de ir más allá y hablan de un pacto fiscal y yo creo que están muy acertados o sea tenemos que entre todos los sectores sentarnos dialogar hablar no solamente sobre qué impuestos ¿verdad? se quieren cobrar sino que cómo se van a gastar esos impuestos entonces es más amplio pero como dices tú yo creo que todos debemos de poder contribuir y todos debemos de contribuir de una manera positiva porque es un deber ciudadano los que guardamos amor por el país tenemos obligación de hacerlo y nuevamente pues ponemos a disposición pero también pedimos Renato a las autoridades yo creo que es importante también hacer respetar la ley y en eso yo sí siento que se está fallando cuando te hablaba yo del hurto de energía ¿verdad? no vemos de que se acusa nadie por este tema vemos las huelgas cómo interrumpen de manera continua la actividad diaria de muchos sectores vemos un montón de situaciones que digamos los colectivos a mí realmente me apesar a ver eso ¿cómo podemos permitir esa violencia? no es aceptable y no es correcta entonces son situaciones que no deben de seguirse dando Renato sí sí Juan hace muchos años hicimos un plan de nación visión de país hace más de una década y yo creo que obviamente ese plan y esa visión ya no es compartida por este gobierno no podemos estar generando planes o visiones de país cada cinco años cada diez años porque ningún país se puede desarrollar así yo creo que es un momento de replantearnos el futuro de Honduras hay países como Singapur que en 30 años lograron un desarrollo pero ¿cómo se hizo? visionando qué es lo que querían del país entonces no podemos hacer planes donde el 40 50% del país esté de acuerdo y la otra mitad esté en desacuerdo necesitamos un diálogo realmente y ver hacia dónde vamos todos queremos el bien de Honduras pero no juguemos al tema de imponer una agenda vamos a ir al Congreso y vamos a pasar esta ley a pesar de lo que diga el otro sector ese es el planteamiento incorrecto sentémonos veamos contestemos todas las dudas que tengamos todos los sectores y cuando estemos todos de acuerdo en el Congreso felizmente todos vamos a apoyar cualquier iniciativa de ley del gobierno porque lo que queremos es el bien de Honduras vamos a tener pendiente esta propuesta del Colegio de Economistas de Honduras muy valioso capítulo San Pedro Sula con don Rafael Delgado que me dicen que es muy reflexivo la propuesta que hacen y el gobierno miren son 14 15 meses se van desgastando todavía hay tiempo yo creo que eso que les pide la gente diálogo sincero no lo debe pasar desapercibido la presidenta antes de de este desgaste que se está sufriendo por parte del partido en el gobierno si no escuchen estas voces de ayer vamos con el video corre video comenzamos con San Pedro Sula escuchen estas voces la de la de una dirigente de la CGT Evangelina Argueta y la de una opinión de la CUT de Armando Viatoro bueno este día pidiendo por ejemplo al gobierno la no aprobación de la ley de empleo temporal o empleo parcial el tema del desempleo pidiendo un diálogo con el gobierno porque hay que generar políticas de empleo hay mucho desempleo la maquila ha perdido 22 mil empleos directos es grave lo que está pasando en la industria y entonces lo más en este país lo que necesitamos es dialogar con las diferencias que tengamos pero es urgente dialogar hemos estado también hablando sobre el canasta básica una situación que ya los trabajadores no tenemos capacidad para comprarla estamos hablando de cuestiones de la energía eléctrica estamos hablando de gasolinas estamos hablando de desempleo un desempleo terreno del país miren pasemos al otro a la otra noticia corta primero de mayo de 2022 del año pasado miren este cipote tuvo valor meterse en esa manifestación a decir eso y miren como respondió Mel alguien me está boicoteando dice mi participación laborales ayúdenos ahí con el que viene a boicotear la reunión de los obreros miren yo no sé ese muchacho tuvo valor de meterse a decir eso en medio de 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 esa marcha de libre perdón de los trabajadores que yo creo se percibe fue cooptada por el partido en el gobierno pero bueno vamos al otro vamos 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 ahora con una cita de Benjamín Vázquez, un dirigente obrero, Benjamín Vázquez. No, no, ya vamos al otro, creo que estamos en el mismo. Bueno, vengamos entonces, ya nos perdimos. Ah, bueno, faltaba el de Bartolo, lo que le pasó a Bartolo en el progreso. ¿Quién? ¿Quién es que están en la lucha? Simplemente lo conocen en la lucha. Bueno, nos encontramos con el diputado Bartolo. Lo sacaron de la marcha, Bartolo, y que es diputado del Libre. Pero es que antes, yo recuerdo, ¿recuerdan aquella vez ustedes que los obreros un 1 de mayo sacaron de la marcha a Patricia Rodas? ¿La sacaron? Pero ayer, una connivencia enorme entre obreros y políticos. Allá no se sabía quién era el obrero y quién era el político, en esa marcha de ayer. Me entristeció ver un comentario del expresidente Zelaya, diciendo que él no era gobierno, que él era resistencia. Yo digo, mira, la presidente Castro ha depositado una gran responsabilidad en la coordinación del gobierno en él. Y si él dice que él no es gobierno, entonces realmente... No, no, es que preocupa. No, no, claro, y tienes toda la razón. Solo él se cree que es resistencia, él es gobierno. O sea, los problemas del país son serios. No podemos estar chavacaneando ya. Así es, se terminó el tiempo. ¡Gracias!